Referente al ingreso hay dos formas de cómo hacerlo. Uno de ellos sería identificando cómo hacen los impuestos. Me imagino que tal vez la ganancia neta no es mucha para no pagar muchos impuestos. Hay una forma que se hacen con los 12 últimos estados de cuenta. Por ejemplo, si digamos que tengas un ingreso mensual de 10 mil, por decir un número cualquiera, son 120 al año, eso se toma el 70%, se usa como ingreso. Si en tu caso son como 200, son como unos 10 mil por mes. De esos 200, el 70% son 140 mil. O sea, 140 mil cesarían para que califiques algo en 800. ¿Y el down payment? Ahí va a ser un 10%, eso sería una opción. La segunda alternativa es si tienes buena relación con tu contador. ¿Tienes LLC o es corporación? No, nomás es así. Yo teletrabajo a diferentes personas, como ahorita lo teletrabajo a la persona que tiene su licencia. Yo nomás les ayudo como subcontratistas, pero ellos me pagan. Y algunos me dan la forma para yo reportar lo que ellos me pagan. Otra alternativa es si eres independiente, entonces si tu contador o CPA te da una carta, le llaman Fianel, que en ese documento queda registrado los ingresos y gastos que tuvo tu negocio en el último año. Ya, si él no probé eso, digamos ahí podríamos usar los 200 mil. Y eso nos da un enorme beneficio. Ok, para eso puedes usar de un 3.5% o un 5% de enganche. Ya, de un 3.5 a un 5% está bien, porque luego hay otra cosa que son closingos que va a ser como un 5.2. Entonces entre esos dos ya son como un 8 o 9. O en la otra opción como un 10. Ya, entonces de esa manera sería más fácil pues. Gracias. Gracias.